¡Muy bonito! El famoso sobre del Viabox Porque no nos había llegado Pero nos acaba de llegar esta cajita de aquí Entonces lo que vamos a hacer directamente es un unboxing rebelde, ¿no? A tope, Joy ¿Qué otra? Venga, pues es que todos creemos que sabemos lo que hay ahí dentro Pero vamos, no hay nada mejor que comprobarlo empíricamente, ¿no? Para eso estamos aquí El nuevo y renovado sobre del Viabox Eso es ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta caja? Yo os lo voy a decir Pues en esta caja lo que debería haber son los sobres de Viabox Que es una nueva promoción de tamaño dinosaurico, ¿vale? En el que al compraros una caja en vuestra tienda habitual En este caso en Rebellion Que falsos somos nosotros los que estamos grabando Os deberían de dar un sobrecito Que debe de estar dentro de, a su vez, estos sobrecitos Joy, tengo muchos nervios ¿Puedes abrir? Me puede dar ansia, ¿eh? Ten cuidado, ¿no? Estos son... ¿Está duro? ¿Está duro? Sí, estos vienen bien pegados ¿Puedes usar el cúter? ¡No, es un tío duro! A ver, vuélcalo, vuélcalo ahí con ansia ¡Vuélcalo, tíralo, tíralo! ¡Vamos, el sorteo! ¡Tíralo ahí, tíralo ahí! Cualquiera, cualquiera A ver, a ver, dame uno ¿Son sobres de vallabox? Sí, son todos sobres de vallabox Vale ¡Ah, no, no, no! Esto es estándar showdown Esto no son, Joy ¡Es la otra! Esta, esta ¡Vamos, vamos, vamos! Esta, esta Bueno, tranquilo Que te llevarás tu sobre, Manny Tú no sufras Bueno, también aprovechamos mientras El estándar showdown Ah, pues mira, muy bien A ver Sí, sí Esto es, estándar showdown Vale A partir de la semana que viene Haremos estándar showdown Como hemos estado haciendo toda esta temporada Que son los sábados por la tarde ¿Vale? Y lo que llevaréis Lo que os llevaréis son sobrecitos De estándar showdown de premio Pero estos no son los que queremos mostraros Los que queremos mostraros son estos Que son mucho, mucho más gordos Ahora te doy el tuyo, Manny Sí, sí, también Fijaros Tengo prisa Sobrecito by a box ¿Vale? Aunque vosotros no lo percibáis Ya os digo yo que este sobre es Más gordo que el otro ¿Vale? Más consistente Vale Este sobre, esto Es lo que se va a llevar Gente como Manny Que se viene a la tienda Y se compra una caja De Ixalan Nos da igual Si es en español o en inglés Tú te compras tu caja Te daremos tu promo Que es lo que hacíamos habitualmente Pero ahora Exactamente Ahora Unidades hasta que se nos agoten Sobre by a box ¿No? ¿Tú se lo darás a todo el mundo? Yo Yo me acordaré de darlo Esto es como las nuevas reglas de Magic Tienes la obligación de recordarle a la gente Él es el que se acuerda Exactamente Yo os lo daré Bueno, Manny Pues te dejamos tío Que cojas tu sobre de Vaya box También hay en la bolsa Vamos a hacer Ex Apunta la bolsa ¿Unboxing? Bueno, a ver Vamos entonces Vamos a hacer un unboxing Aquí encima del cartón Que se vea bien, por favor A ver, a ver Vamos a ver Bueno, pues En directo En primicia El primer sobre de Vaya box Que se lleva alguien en la tienda Que va a ser Manny Y lo está abriendo para nosotros en directo A ver Antes de que lo abras Antes de que lo abras Os voy a decir lo que hay, ¿vale? Se supone que en este sobre Tiene que haber Dos tierras foil De alta alternativa De Rebecca Way Cuatro raras somíticas De estándar Dos cartas foil Al bulto De estándar Y otra vez La carta del sol Ese loco El dinosaurio loco Pero en inglés Entonces Manny Pon aquí, por favor Aquí A ver, a ver Aquí tenemos una de las raras De las que estamos hablando De cuatro Que es un copala Que es una carta muy buena ¡Uuuh! Bueno, bueno, bueno Un yirjul blanco Una tía de la mítica ¡Olé, chaval! Una tierrecita Madre mía Una tierrecita Joder, qué guapo Y otra rara De la revuelta del Ether Bueno, un rampaje foil Madre mía, muy bien Esto es la foil A ver, voy a ampliar O sea, voy a acercar esta vez Espera un momentito Ahí está Así Que se enfoque bien Que se vean bien Mira, mira, mira Copala Yirjul Tierra Y la otra A ver, infrafoil A ver, qué más Bueno, un monumentito Foil Tierra Una de las tierras de Kawai Que son preciosas, tío O sea, una pasada A ver, la otra Una islita Muy bien Y por último La promo foil Bueno, tío, pues Te has comprado una cajita Y te ha salido De puta madre Muy bien Pues nada, ya sabéis Comprándote la caja en la tienda Promoción Vaya Box ¿Vale? Sobrecitos de estos ¿Qué son? Vaya Box No, estos son standard Salen dos Salen No, no, no Te tienen que haber salido una Más la que te he dado yo Claro, claro Claro, claro Sí, sí, sí Te llevas dos dinosaurios Es que es Es una promoción De tamaño O sea, el rollo es todo Tamaño dinosaurio Exactamente Te llevas tu dinosaurio Pero como es una promoción brutal Un segundo dinosaurio Y si os dais cuenta Esto Todo lo que hemos abierto aquí Es exactamente El equivalente a dos sobres De standard showdown Las tierras son preciosas, tío Es una pasada Además solo salen aquí, eh O sea, esas tierras Estas Estas tierras de aquí ¿Vale? Con ilustración de Rebecca Way Esto solo se puede conseguir En estos sobrecitos Se pone malo Se pone malo Es que me pongo Es normal Es normal Es normal Es que quería que enfocara esto Y esto ya sabéis que Ya quiere su caja La cámara no enfoca Ahora Preciosa, tío Preciosa La verdad es que molan Una pasada Una pasada Muy bien Pues nada, ya sabéis Os venís a Rebellion Os compréis una caja Y os lleváis tierras de estas Sobres, cosas, tal Eh Y una caja de sobres Para disfrutar, eh Y un buen rato con los tenderos Eso siempre Hasta luego, chicos